Recuerda la noche que yo a ti te busqué Lo que te hice sentir cuando te devoré Solo dime que sí para no detenerme Yo estoy puesto pa' ti y tú lo sabes muy bien Solo dime que sí para no detenerme Yo estoy puesto pa' ti y tú lo sabes muy bien Tú sabes muy bien que contigo yo me voy a todas Una baby loca que el corazón me lo roba Cuando me doy cuenta es demasiado tarde Pero baby yo nunca me canso de buscarte Ni esperarte, yo te sigo a donde quieras voy a todas partes Si un día te pierdes solo tienes que llamarme Que donde quiera que está yo voy a rescatarte Cuando quieras que nos perdamos Solo dime y voy donde ti Cuando quieras que nos comamos Mándala a Uy que yo paso por ti Baby, ¿qué esperas? Voy a tener que parar el tiempo si no llegas Si supieras que ahora toda la noche yo me las paso en vela Imaginando que ya soy contigo Deseando ser más que tu amigo Hasta cuando tengo que esperar Dame solo una pista porfa, solo una señal Que yo te voy a mostrar lo que nunca habías visto Tú eres diferente lo juro por eso insisto Y no, te miento Cuando digo que me muero por verte solo un momento Dime que sí, para no detenerme Yo estoy puesto pa' ti Y tú lo sabes muy bien Solo dime que sí Para no detenerme Yo estoy puesto pa' ti Y tú lo sabes muy bien Yo estoy puesto pa' ti Pa' la que sea baby Solo dime que sí Solo dime que sí Vaya a escribirte mil canciones Como se supone Si te sientes triste pues yo hago que te emociones Traigo una botella para olvidar los dolores Y otra pa' que vamos calentando los motores Cuando quieras que nos perdamos Solo dime y voy donde ti Cuando quieras que nos comamos Mándalo a Uy que yo paso por ti Tú sabes que eso es así No me gusta darle vueltas Yo prefiero hacer las cosas sin que se den cuenta Si tú quieres contarlo tampoco tengo problema Tú eres la oficial mami la única que me llena Dime que no me vas a soltar jamás Que en las noches en mí tú no paras de pensar Aunque no sea verdad Yo solo quiero escucharlo En esos días paso por tu cuarto a comprobarlo Y me quedo un ratico si tú quieres Pero si te ponen problema mejor tú vienes Y luego te vienes No voy a dar explicaciones Tú sabes lo que yo cuento en mis canciones Solo dime que si para no detenerme Yo estoy puesto pa' ti y tú lo sabes muy bien Solo dime que si para no detenerme Yo estoy puesto pa' ti y tú lo sabes muy bien Yo estoy puesto pa' ti pa' la que sea baby Solo dime que si solo dime que si Yo estoy puesto pa' ti y tú lo sabes muy bien Yo estoy puesto pa' ti baby Solo dime que si solo dime que si Yo estoy puesto pa' ti y tú lo sabes muy bien Tú sabes que yo estoy puesto pa' ti baby Solo dime que si Solo dime que si